Bienvenidos a WWE Saturday Night, hoy vamos a arrancar así como campeón de WWE, me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta tarde para hablar de todo lo que está sucediendo esta semana en el universo WWE y vaya que sucedieron cosas con Crown Jewel, Raw, SmackDown, tenemos Rey y Reina del Ring, así que pónganse cómodos y vamos a arrancar con la dinámica de esta tarde porque tu opinión es más importante a repasar el recorrido de este torneo, arrancando con lo que pasó en Raw, ya que se estaban jugando las semifinales del torneo entre Xavier Woods y Jinder Mahal y tomó la capa y el cetro y se la puso a Xavier Woods, quien se enfrentará a Finn Balor en la final y eso resulta súper interesante, pero más adelante vamos a hablar de es fenomenal for arm style, se atacó a Orton y se decretó la descalificación, pero bueno, ahora vamos al arranque del show que iniciaba con la campeona y casi Bianca le arrebata el título a Charlotte, pero no pasó y todo terminó en descalificación, ya después Bianca Belair tomó una silla y atacó a Charlotte y así finalizó el show pero bueno, después de haber visto lo más espectacular de este lunes por la noche, ¿qué les parece si vamos a ver los moves más espectaculares? Después de haber visto los mejores moves, vámonos a un corte, todavía hay mucho más aquí en WWE Saturday Night, ¿qué pasó en Crown Jew? Pero antes, WWE Saturday Night, ahora sí llegó el momento de hablar de lo que sucedió en el pago por evento del jueves Crown Jew, arrancando con el momento de entregar la primera corona de Queen's Crown, donde las luchadoras, muy diferentes, se enfrentaron en un intenso duelo, Dove Drop y Selena Vega mostraron dos estilos completamente diferentes, pero para que se los cuento yo, mejor vamos a ver Vega pudo superar la fuerza de Dove Drop y con un código rojo definió este combate para llevarse la victoria en Queen's Crown y así se coronó como la primer reina del ring, pero ahora vamos rápidamente al turno de la final para conocer al rey del ring entre Finn Balor y Xavier Woods Xavier Woods se coronó como el nuevo King of the Ring y desde aquí le mandamos a los dos una felicitación enorme, pero bueno, ahora sí, llegó el momento del evento principal en Arabia Saudita, Brock Lesnar, que retaba a Roman Reigns por el campeonato universal en Crown Jew, esto con Paul Heyman como el tercero en discordia, pues hasta ese momento ninguno sabíamos de qué lado estaba, el campeón universal ha vencido a rivales como Cesaro, ya lo hizo con Rey Listerio, Edge, Valor, John Cena, pero en Crown Jew tenía una tarea complicadísima, esto ante la bestia Brock Lesnar. Outline aniquiló a la bestia, pero ya no voy a decir más, ya que esta historia continuará en el próximo bloque que hablaremos de lo ocurrido en SmackDown, pero ahora vamos a repasar algunos otros resultados de Crown Jew, por ejemplo, Becky Lynch retuvo el campeonato femenino de SmackDown, Goldberg, que por fin, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente a un corte? Porque SmackDown sacudió el universo WWE. Lesnar y Roman Reigns, ya que la bestia no quedó muy conforme con el resultado de este jueves en Crown Jew, ya que el campeón universal arrancó el show pidiendo...